El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Emilio Castelar, donde residía una mujer mayor y su hijo. Este se encontraba separado de su pareja con la cual tenía una hija de 5 años. De acuerdo a los datos brindados por la policía, el hombre había retirado a la niña de la escuela y la madre fue a buscarla a la casa del padre, donde se investiga cómo sucedió el horrendo crimen. Personal de la seccional 15 concurrió al lugar encontrando a la niña a los brazos del padre. Además, halló en la casa un destornillador que podría haber sido utilizado para cometer el crimen. Hoy, declararon 4 personas y el hombre mantiene situación, mientras que la madre de la niña quedó en libertad, pero en calidad de emplazada. Lo que se pregunta a la población simplemente, ante un hecho tan aberrante, las personas que usted está indagando sean culpables o no, ¿cómo se han mostrado ante su sede? En este momento todavía no puedo precisarlo porque estoy en una etapa instructoria y es una pregunta que puede comprometer, si se quiere, la decisión que pueda tomar en cuanto al mérito. ¿Está claro cómo ocurrieron los hechos? Me está haciendo una pregunta que hace referencia a la decisión misma de un evento del procesamiento. Gracias, como siempre.